¡Amerga! ¡Te lo llamo! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Solideros.net! ¡Apoyo total a la movilidad! ¡Vas que te lo llamo! ¡Ajá! ¡Vámonos! ¡Ya nos interesa! ¡Vamos son! ¡Es mío! ¡Y su amor! ¡Vámonos! ¡Vamos con chequeño, aris, y adipresa! Y tomarles del sabor La charabanda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nasca de la muerte! ¡Ajá! Para esos desconocidos de la bella Rusia, es mi turno, siempre con sonido, así se vuelve y así se explica, hoy en la pista de la capa, ¡vamos! Para los guachilleros, hasta la ciudad de la izquierda, ¡vamos! Para esos desconocidos, ¡vamos! ¡Y sonido rico! ¡Ajá! Para los desconocidos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la Rusia! Para esos desconocidos, de la bella Rusia, en el pueblo, duro, sonido, canadiense, ¡y sonido! Para toda la gente de sonido Sonideros.re Apoyo total a los movimientos sonidos Y sonidos muy amigas Para recordar Y sonidos muy amigas Y sonidos muy amigas Para recordar Y la banda de los turmenes Del Budeván Vamos Van a salirlo a Ventura Vamos Echarle chasurito Van a salirlo a Mariposo Mando de la Chihuahua Para todas Allá la banda Y sonidos muy amigas La gente de la Vida de Vida Siempre con sonido Y al centraricio La gente de Chutuca Vamos El sonido Con que desde aquí y el señor Y la Mercier La gana Para los sond penis Con que Lo de chalabamba lt Yep 6 7 ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Cadena Caja Pesa